Este no quiere cumplirlos, este no quiere, dice que no tiene capacidad para el equipo ya, y su argumento es, cuando firmamos el dólar estaba a 12.50, hoy está a casa 18, yo no puedo sostenerlo. ¿A cuánto les quiere vender el equipo? Nos quiere cotizar a 18 el dólar ahora, pero si hay un contrato firmado desde hace tiempo, él debía tenerlo. ¿El contrato que ustedes sí firmaron? ¿Cuánto por cada camión es el día? Pues andaba en menos de 90 mil y ahora está en 150 mil. ¿Cuál fue la respuesta que le dio en referencia del transporte del gobernador? El gobernador dice que hoy mismo se pone en contacto con este gobierno para que atiende este asunto, si no hay capacidad no es responsabilidad a los transportistas, así lo dijo el texto. ¿Cuál va a ser su postura? Ramón dijo, ahí le preguntó, a ver, no hay capacidad al proveedor, dijo Ramón, o ya no, pero hace años había, o sea, pues, bien sabe, ya no lo consta, pero hoy Ramón le acepta por lo menos al gobernador, lo que yo dije que el gobernador, el proveedor dice que hoy no tiene capacidad. ¿Ustedes qué van a hacer a partir de enero? Nosotros vamos a seguir trabajando con los 6 y 3 pesos, es lo que hemos estado cobrando, nosotros no nos montamos a los 4 pesos ni abusamos a ellos. ¿Nos saben que los retiremos? Nosotros estamos, pues nos atenemos a las cosas, ¿para qué les digo yo? No se pueden actuar, lo que sí te digo es que vamos a defender nuestra fuente de trabajo, nuestra inversión y desde luego con distinto respecto a la ley. Si ustedes revisan tránsito del estado de la ley, de estos estados que están en su lugar de momento, no me exige eso que nos están pintando el sitio, por lo tanto no tiene capacidad. Pues hay 7 empresas que no hacen nada. Pues ellos están vía par de esas cosas.